Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el Caracara de siempre, por más de dos décadas en esta conversación distinta, con los unos y los otros, personas, personalidades, gente curiosa, gente que usted no conoce y que de alguna manera aquí en esta conversación de una hora vale la pena conocer. Estamos a las 11 de la noche, horario de verano, hace un tiempo atrás, Caracara, la entrevista, estamos en el Hotel Renaissance Santiago Hotel, lujo y sustentabilidad van de la mano. ¿Y tú qué huella quieres dejar? Cada espacio del hotel está diseñado para un uso deficiente de la energía, ahorro de agua, calidad ambiental de los interiores y mucho más. Ven a descubrir cada rincón y disfruta de un 5 estrellas ayudando a nuestro planeta. Visita nuestra web renaissanceantiago.cl para ver las ofertas y escápate a disfrutar de nuestro spa, masajes y la exquisita propuesta gastronómica en uno de sus tres restaurantes y bar. Te contamos además que somos pet friends y para que vengas con tu mascota, en fin, tortuga, lechuza, paloma, perro, gato, lo que usted quiera. Síguenos en sus redes sociales para descubrir todo lo que Renaissance Santiago tiene para ti. Los esperamos en Avenida Kennedy, 4.700. No te olvides, arroba renaissanceantiago.cl en sus redes sociales y en su página web renaissanceantiago.cl. Vive la diferencia, vive la vida diferentemente descubriéndola aquí en el Hotel Renaissance. Tenemos en esta oportunidad, este domingo estreno a las 23 horas con un montón de repeticiones el viernes en la noche, sábado en la mañana, en la tarde, en la noche, domingo próximo a las 13 horas como siempre. Tenemos un invitado muy particular, muy sabio, habla en simple, es un distinguido empresario chileno de corazón, es economista y tiene un libro que está en todas las librerías de Chile y en Amazon, que es un best seller. Se vende y se vende porque ¿sabe qué? Se llama Humanizando la economía, el camino para que Chile alcance el desarrollo, que es lo que estamos esperando, soñando y buscando la inmensa mayoría de los chilenos, humanizando la economía. Estamos y agradecemos su presencia acá con don Germán, don Germán Polanco y Turriaga. Germán, muchas gracias por venir a esta conversación. Sé que el tiempo es escaso y bueno, tenerlo acá es un lujo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está Chile? ¿Cómo está Chile, Germán? Bien, muy agradecido, digamos, por la invitación y contento de estar aquí, digamos, de poder exponer una visión bastante diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar sobre la economía y sobre lo que se está haciendo en Chile. Claro que sí. Pero antes de ir al libro, a Humanizando la economía y tus códigos de la economía en simple, humano, un poco tu trayectoria o mucho tu trayectoria como emprendedor. ¿Cómo partió Germán Polanco y Turriaga en la vida como emprendedor, de chico a grande, como todo el mundo? Bueno, mira, la verdad yo cuando salí del colegio siempre quise, me gustaban los negocios, siempre. Y en esa época, la verdad de las cosas, yo no era un estudiante de lo bueno en el colegio. Entré a estudiar a lo que era la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez en Valparaíso. A los tres años, después de repetir una asignatura, me echaron. Y para los que lo he echado de la universidad, podría decir que es el mejor favor que me han hecho. Porque eso me obligó a salir, me fui de Chile y fui a buscar mi destino. Bueno, terminé estudiando en una de las mejores universidades de Business School en el mundo, que hoy día debe estar en el lugar 25 del mundo. Y la verdad de las cosas que el hecho de salir del país, tratar de ingeniárselas uno mismo, estudiar no porque en el fondo tengas que estudiar, sino que porque yo me pagaba la universidad trabajando, me obligaba a hacerlo. Y la verdad de las cosas que me fue muy bien, trabajé después allá y volví a Chile. Y ahí empecé de a poco, emprendiendo, hasta que monté aquí en Chile una empresa de refresco en polvo de alimentos. Refresco en polvo y alimentos. Pero volvamos a la película, ¿en qué trabajabas en Europa mientras estudiabas en esta universidad? Bueno, trabajaba todo el verano, todos los veranos, como camarero en los hoteles. Incluso estuve trabajando en las plataformas del Mar del Norte, en las plataformas de petróleo. Ah, bueno. Ahí se pagaba muy bien, pero tenías que ir a encerrarte un mes completo o tres meses completo, pero volvías con dinero para poder pagar la universidad. Lógico. Muy austero, viviendo en pensiones. Buena experiencia, el mundo real. El mundo real, exactamente. El mundo real, sí. Es lo que normalmente la gente aquí en Chile es muy difícil que lo entienda, porque allá se puede trabajar y estudiar. Yo creo que aquí también se puede, lo que pasa es que somos un poco cómodos. Ya uno lo ve con los niños y todo. Es difícil que un cabro trabaje los tres meses de verano acá. ¿Y cuánto tiempo, Germán, estuviste en Europa trabajando y estudiando en lo que fuera finalmente? A ver, yo estuve trabajando allá unos, estudiando cuatro años. ¿Ya? Terminé mi carrera, hice un MBA y después de eso me quedé trabajando un tiempo allá. Y después, por motivos personales, regresé a Chile en una época muy, muy mala, muy complicada, que fue el año 80, 81, donde había una recesión tremenda acá y encontrar trabajo era muy, muy difícil. De manera que empecé a inventar qué es lo que podía hacer para poder subsistir. Trabajé en el Banco del Estado, trabajé después finalmente en el INP cuando vino el cambio de gobierno, la época de la dictadura a la democracia y después ya emprendí solo. Ya, y terminé comprando una empresa pequeñita, pequeñita, de jugo. ¿En Santiago? ¿En Santiago? Aquí en Santiago. Ok. Que la convertí en algo, una mediana empresa. Ya. Y después, aconsejo de uno de mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes, Germán? Yo tengo cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? Tengo uno estudiando en Barcelona. Ya. Tengo una que ya está casada y vive en Buenos Aires con su marido. Ajá. Y tengo un par de mellizos que uno está saliendo, acaba de egresar de derecho y el otro está en comercial también, igual que yo. Correcto, correcto. Y la verdad de las cosas es que la vida me ha sido generosa. Germán, ¿por qué eligió este emprendimiento, el de los jugos y los alimentos y no otro? ¿Fue el que se le presentó? ¿Era el único que había? ¿Había una proximidad desde el punto de vista de la empatía, del gusto? ¿Era lo que había en ese momento? ¿Cómo...? Mira, la verdad de las cosas es que si uno analiza, yo he hecho y hago clases de emprendimiento. Sí. Porque diseñé un sistema, digamos que se lo presenté a una universidad que en Chile le gustó mucho, que es un análisis de cómo saber si tu emprendimiento va a tener un mínimo de éxito. El resto es puro empuje, puro punch, como dice. Las oportunidades están en todos lados. El tema es saberlas detectar. Detectar. Claro. Yo les digo a mis niños y a los alumnos que tienen que andar siempre con las antenas paradas, buscando dónde puede haber un nicho de negocio. Porque la verdad que pensar en algo, la gente tiende a pensar en Chile sobre todo, digamos, voy a hacer este negocio, voy a hacer una app y me voy a hacer rico. No, eso no es lo normal. No es el camino. No es el camino. O sea, han habido emprendimientos de apps que se han hecho millonarios y todo lo más, pero no es ese el espíritu de la pyme. El espíritu de la pyme es cuando tú emprendes algo y es para vivir. Es para que te dé para vivir, no para hacerte rico. Si te va bien y lo haces bien, te va a ir bien. Pero eso requiere muchísimo trabajo. Ahora, me significó bastante trabajo y muy contento hasta que, como te digo, uno de mis hijos me dijo, ¿a qué más, papá? Dedícate a vivir lo que ya has trabajado, digamos, y dedícate a la familia. ¿Y cuántos años, Germán, cuántos años en la primera línea de la empresa, del emprendimiento, de la aventura? Treinta años. Treinta años todos los días. Treinta años todos los días levantándose a la hora. Ahora, lo que es importante, por lo menos para mí, era que yo me levantaba siete y media de la mañana, o siete de la mañana, no antes, para ir a dejar a la reunión al colegio, de ahí ir a la planta y trabajar hasta las seis y media de la tarde máximo. Ah, qué ordenado, qué digno. Es que, ¿sabes lo que pasa? Una apreciación muy personal, digamos. Lo que no hiciste en ese tiempo, ya no lo podés hacer después. Ya, y vas a estar cansado. Y además, la familia es, en el fondo, el respaldo que uno tiene. Y ese es el gran emprendimiento de la vida. Pero es que uno trabaja para quién. Te voy a contar un pequeño anécdota. Una vez tenía yo, como era una fábrica de jugo en polvo, fui a comprar una máquina argentina y fui con mi hijo mayor, que en esa época debe haber tenido unos 10, 12 años, una cosa así. Y llegamos al salón de reuniones, y aparecen los ejecutivos argentinos y ven a este muchachito sentado, balanceándose en el sillón. Y miraron raro así. Y le dije, me presenté, se presentaron ellos, y le dije, les presento a mi jefe. Y me dicen, pero ¿cómo? A mi jefe, qué buena. Claro, pero ¿cómo? Y dicen, claro, es mi hijo. Y yo trabajo para mi hijo, no para mí. Pero, por favor, ¿qué trabajas son? Coca-Cola para el niño, etcétera. Y lo atendieron mejor que mí. Él es tu jefe. Bueno, uno trabaja para la familia. Por lo tanto, no puede descuidar a la familia. Pasa que tú ves, por ejemplo, en Silicon Valley, la mayoría, la mayoría, o el 99,9%, que se dedican a trabajar, terminan separados. Porque el trabajo para ellos es lo más importante. No es el trabajo. Uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Esa es un poco la consigna. Ay, 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 Germán. Tiene que tener cuando es empresario. Qué sabio, qué sabio. ¿Qué debe tener un emprendedor, Germán? Usted que los conoce tan de cerca como profesor, como autor de libros, el que ya vamos a comentar. ¿Qué debe tener un emprendedor, sí o sí, cualquiera que este sea, y qué no debe tener por ningún motivo? Mira, curiosamente la estadística te dicen que quienes son universitarios, egresados de universitarios, no les va tan bien. Porque lo que se necesita para hacer es creerse el cuento de que uno lo puede hacer. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Y además requiere un esfuerzo, pero muy importante, de todo el día. ¿Qué me ha pasado a mí con muchos empresarios que he conocido, o inicios de empresarios, que llegan de la universidad y tratan de aplicar la teoría? Y la teoría no funciona en la práctica. En la universidad nos enseñan muchas cosas que sirven en la vida. Pero uno tiene que aprender a cómo las va aplicando en la medida de lo posible, que uno se vaya dando, que se vaya dando. Pero cuando uno trata de manejar de acuerdo a lo que le han enseñado, además que todo decir otra cosa. Aquí en Chile, que yo lo he dicho un par de veces, aquí en Chile, en la universidad, sobre todo en la carrera que me corresponde, en general comercial, te enseñan para ser gerente de grandes empresas. Y si tú te fijas, en Chile hay 2.000 empresas grandes, grandes, y un millón de pymes. Lógico. Cuando en el fondo deberían enseñarle cómo hacer una pyme, o cómo manejar una pyme, que es lo que yo he pretendido hacer. Claro, claro. Y yo veo los programas de pyme que tienen alguna universidad, y realmente tengo mis serias dudas de que de ahí pueda salir un empresario. Un emprendedor. Germán, para nosotros es un honor poder mostrar en pantalla, Humanizando la economía, de Germán Polanco y Turriaga, con un subtítulo, El camino para que Chile alcance el desarrollo. La inmensa mayoría de los chilenos queremos desarrollo, queremos emprendimiento, queremos paz en un marco de paz, de justicia, de diálogo, de entendimiento, de emprendimiento. ¿Qué hay en este libro, Humanizando la economía, que está en todos lados y en Amazon? ¿Cómo llegó Germán Polanco a este libro? Mira, después de... Yo vendí mi planta, me dediqué un poco a estudiar la economía, que siempre me ha gustado mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes de decirte eso, me gustaría decirte qué es la economía, porque a mí me gusta explicar las cosas en simple. Los economistas, en el fondo, nos gusta enredar las cosas, como que la cosa es complicada. No me cabe ninguna duda. Pero es súper simple, es súper simple. Mira, es como... Siempre hago la analogía yo con los relatores de fútbol. Ya. El relator de fútbol te dice al principio, mire, el resultado tendría que ser este, y te da... Y después del partido, lo único que hacen es dar explicaciones de por qué no se dio lo que ellos habían previsto. En la economía pasa exactamente lo mismo. Sí, ya. A veces te dicen, oiga, mire, ¿cuánto va a estar la tasa... va a crecer el país? Mire, yo creo que entre un 2 y un 3%. Eso significa un 50% más. O sea, no podemos dimensionar realmente... Entonces, es re fácil decir entre un 2 y un 10%. Sí, lógico. Un 10%. La inflación entre un 10 y un 14. Exacto. Nadie deja de apuntarle. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Primero me gustaría decirte un poco, para poder llegar a ese libro, a tratar de escribir lo que realmente en ese momento yo estaba viendo de este país, es que la economía, tú la puedes definir, es una ciencia social. Y dentro de lo que podemos decir una ciencia social, que normalmente la gente tiende a pensar, economía matemática. No, señor. Y mucha gente, cabros, no quieren estudiar porque hay mucha matemática. No, no, o sea, aquí no hay tanta matemática. A veces con la regla de 3 te basta. Es una ciencia social que lo que hace es estudiar el comportamiento de la persona o de la sociedad para repartir los recursos, que generalmente son escasos, de la mejor manera posible, en beneficio de la sociedad. Eso viene de antaño. ¿Eso es economía? Eso es la economía. Ok. ¿Ya? Ok. Ahora, aquí no entran las ideologías. ¿Ya? Pensemos que las ideologías nacieron hace poco. Estamos hablando un poquito después de la Revolución Francesa. ¿Ya? A Antoine de Toute fue el primero que usó ideología. ¿Ya? Pensando en tratar de darle un sentido a lo que la economía estaba diciendo. Y después, 60, 70 años después, Marx y Engels, que son los que uno conoce como padrinos de ideología, ya empezaron a interpretar. Pero la ideología no es nada más que el resultado o una reacción a un sistema que ella ya está buscando. Ideología en ese caso, digamos, es tratar de controlar un poco las instituciones instituciones que maneja un país. Pero la economía se preocupa de la sociedad, de darle el mayor bienestar. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa y me ha preocupado y me empezó a preocupar en ese país es que los políticos en Chile tenían controlada la economía. O sea, el tema era básicamente político en este país. Ahora, existían una serie de signos y ahí yo hice una analogía de cómo llegué a eso. A nosotros lo enseñan en la universidad que los países tienen que trabajar o construir o vender lo que se llama cuando tiene ventajas comparativas. Obviamente que hay países que son mediterráneos, no tienen mar, por lo tanto, no van a tener nunca ya un sistema, digamos, donde puedan vender pescado. Ya Chile tiene pescado, por lo tanto puede vender. Chile tiene buen clima, vende fruta. No tiene tecnología, nunca pudo vender autos. Entonces, se busca lo que tiene mejor. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué tenemos nosotros bueno o mejor que el resto del mundo? Y me fui por un lado que es re curioso. Chile tiene más o menos 3.000 volcanes, de los cuales el 15% de los volcanes en el mundo activos están en Chile. Por lo tanto, empecé a mirar y tenemos un muy buen sistema de vulcanólogos que monitorean regularmente los volcanes. ¿Para qué? Para decir, oye, este está latiendo mucho, está muy caluroso, se puede producir un evento grande, retiremos la gente. Va advirtiendo lo que está diciendo. En economía pasa lo mismo. No es un tema de cifras, obviamente que hay que considerar la cifra, pero tienes que palpar el sentir de la gente. Ahora, ¿qué es lo que pasó en esa época cuando se empezó a dar esta efervescencia que ya fue demasiado? Estaban las redes sociales. Resulta que las personas a un golpe de Facebook o una convocatoria levantaban 50.000 personas, contémonos del tema de los pingüinos en su momento. Por lo tanto, la gente se estaba empoderando ya de la comunicación. La comunicación empezó a variar. Ya no era el diario, ya no era la radio, sino que la instantaneidad de la comunicación. Paralelamente a eso, el gobierno seguía hablando de cifras. Todos los gobiernos de cifras, el desarrollo, buscando el crecimiento, el crecimiento, el PIB creció en tanto y el PIB per cápita que es el producto interno bruto partido por el número de habitantes y con eso cuando lleguemos a tal cifra vamos a ser un país desarrollado. Mientras, había gente que lo estaba pasando mal. O sea, un país puede ser desarrollado medido en ese índice y además es pobre. Entonces, ¿qué es lo que yo empecé a cruzar eso con esta serie de Twitter, esta serie de datos que se fueron dando? ¿Y cuál era lo que la gente empezó? Las colusiones. La colusión del papel con Ford, la de los supermercados, los pollos, el jarro de agua, la minestro. Había un descontento que se estaba germinando muy, muy serio. Entonces, había que entrar a buscar otros índices para poder cruzar la información. El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un índice en 1990 que era el Índice de Desarrollo Humano y nos empezamos a medir por índice de Desarrollo Humano y dejar de lado el PIB porque ya el PIB hace tiempo que dejó de ser, puedes comparar países, pero dejó de ser un índice realmente que valga la pena para medirse uno mismo. Entonces, uno se empieza a dar cuenta que esos índices decían que efectivamente Chile crecía, 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 pero adicionalmente su índice Gini, que es el índice social de diferencias socioeconómicas, caía, caía, caía. eso produjo un descontento y estaba produciendo un descontento. Ahora, yo no puedo en este momento y cuando escribí el libro saber si los gobiernos de turno en ese momento hacían ese análisis porque no puedo pensar que a mí se me había ocurrido. Hacían ese análisis o no querían ver ese análisis. ¿Qué es lo que más me da la impresión a mí? Porque empezamos a tirar el chicle, Chile está creciendo, nos levantaron el ego esto que Chile crecía mucho. Ahora, a mí me tocaba en esa época trabajar en el gobierno y resulta que uno se daba cuenta que lo que venían los extranjeros a ver no era cómo lo habíamos hecho, sino que cómo en el fondo este país tan pequeño había sido capaz de acumular tanto dinero en tan poco tiempo. paralelamente a eso entonces ahí yo dije bueno, a esto hay que escribirlo para decirlo y ahí fue en el libro que yo dije que estábamos próximos a un descontento social grave. Nunca pensé que iba a ser del tamaño que fue en octubre del 2019. Recordemos el libro se llama Humanizando la economía el camino para que Chile alcance el desarrollo. Le propongo algo Germán, vamos a una pequeña pausa y vamos de un viaje al libro. Vamos y volvemos, estamos en el Caracara de siempre. Domingo, 23 horas, estreno, volvemos. Caracara de... ¡Gracias! Ven a cambiar tu vida invirtiendo en un lugar con paisajes llenos de magia, patrimonio, cultura y ciencia a minutos de las hermosas playas de La Serena y Coquimbo, cercano al aeropuerto en la zona menos explorada del Valle del Elqui. Visita www.miradordelasestrellas.cl. Joan Sandoval RIMAX, celular 968134906, www.jsandoval.cl. Naturaleza, plusvalía, confianza. Hoy más que nunca no da lo mismo con quien invertir. Hazlo con los número uno mundial y el sello de calidad, Joan Sandoval RIMAX. ¡Gracias! Desfibrilador, externo automático, inmovilización y traslado de pacientes, psicología de la emergencia y trabajo en equipo. Capacitación CIE, C-Y-E, limitada. ¿Desea más información? Escríbanos al mail contacto arroba capacitacioncie.cl o llámenos al teléfono 22800 3741. Proteja su hogar o empresa con los mejores. Líderes con más de dos décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención 24 horas. Llámenos al 96-919-2938 en Santiago y al 32-269-4029 en la quinta región. Out Insect Ecology. Por un ambiente sano, cuidamos al planeta. Oyer y compañía limitada, líder en ventas de equipamiento médico dental, con servicio técnico y post-venta, ofrece un amplio stock de camas clínicas, manuales y eléctricas, marca Johnson Care, con dispositivos portasueros y colgadores de bolsas de drenaje. Todo lo necesario para facilitar el cuidado de los pacientes en el hogar. Colchones para evitar úlceras por presión antiescaras. Bombas de aspiración de secreciones. Monitores, signos vitales. Aparatos, toma presión. Contáctese de inmediato a info arroba oyer punto cl. Instagram oyer guión bajo equipos médicos. www.oyer punto cl. CAME ERP El sistema de gestión empresarial de las pymes y el teletrabajo. Las pymes no son pequeñas ni medianas, son grandes y ahora pueden facturar electrónicamente, gestionar la cobranza y el flujo de caja, las remuneraciones y todo su negocio desde el celular, desde el celular, amigas y amigos. Planes desde 15 UF al año. Toda la info en CAME.cl o escríbenos a comercial arroba CAME.cl. Les quiero comentar que en el Cajón del Maipo, a media hora de Santiago, todo el año, Santuario del Río, exquisito, las mejores carnes a la leña, vinos maravillosos, terrazas, aire puro, el viento raco, seguridad, estacionamiento privado y un ambiente extraordinario, totalmente higienizado de acuerdo a los nuevos tiempos. Santuario del Río los espera siempre con los brazos abiertos. ¿Fiajas a Miami? Arrienda tu auto con nosotros. Somos el primer renta car chileno en Miami. Reserva y paga en Chile. No usas tu cupo en dólares. Atención, 100% o carro. Solo llegas a retirar al aeropuerto. Sin filas, sin costos, sorpresa. Más cómodo, más rápido, más seguro. Viaja tranquilo. Autos y surf. Van familiares y autos deportivos. Ocarrol Renta Car. Chile, Argentina, Perú, España y ahora en Miami. Teléfono 569-3448-5163. www.ocarrol.com. Well Plus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes. Pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega 3, magnesios cerebrales, aztaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moleculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación. Elige calidad. Elige el original. Elige Well Plus. Expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl. Celular 934436865. Y volvemos. Estamos en el Caracara de siempre. Domingo estreno, pero a las 23 horas. A las 23, horario de verano. Sí, estamos en el Renaissance Santiago, el hotel cinco estrellas más sustentable de Chile. No te pierdas cada viernes los mejores shows en vivo. Flamenco, milonga, polinésico y stand-up comedy. Y desde este mes, claro, de jueves a sábado te invitamos a disfrutar de Sky Bar Kai en el piso 16 con la mejor comida asiática y una vista insuperable a la ciudad. Para más información, visítanos en su página web, renaissanceantiago.cl y en sus redes sociales, arroba renaissanceantiago, eso es, .cl. Teléfono 226-788888. Vive la vida descubriéndola. Hotel Renaissance, más simple, avenida Kennedy 4700 y estacionamiento impresionante. Seguimos en la conversación con el empresario y autor de un libro fantástico que es Absoluta, Superventas, Humanizando la Economía, el camino para que Chile alcance el desarrollo soñado. Lo de soñado lo estoy agregando yo. Don Germán, ¿qué hay en este libro? Mira, de todo lo que te expliqué cómo había llegado este libro, descubrí que el descontento y que hoy día está claro cuál es. Que en Chile tenemos lo que yo llamo cuatro urgencias. ¿Cuatro urgencias? Cuatro urgencias. Que nosotros tenemos que darle a la sociedad, al pueblo de Chile, lo básico, lo mínimo para que puedan vivir, desarrollarse y morir dignamente. Y son cuatro cosas que uno recorre el mundo y ve que todos se esfuerzan. Salud, pensiones, educación y seguridad. Que Chile había cometido muchos errores, que son los que terminan perjudicando. Partamos por el primero, vamos. Salud. Es inaceptable que un país que ha crecido tanto como lo hizo Chile, que llegamos a ser modelo, haya que hacer rifas para poder comprarle remedio a los niños cuando es tan grave. Que una persona tenga que esperar dos años, un año para poder operarse. Entonces, ¿cuál es el problema que se estaba suscitando ahí si realmente se había invertido en varios gobiernos mucho dinero? Se invertía dinero, pero no se buscó el origen. Esa es mi opinión. Resulta que la salud en el mundo se mide básicamente en lo que llama la Organización Mundial de la Salud, en la cobertura de salud que da un país. Y la cobertura que le da a toda la nación se mide básicamente por la cantidad de camas que tiene por cada mil habitantes. Después vienen los doctores y la enfermera, etc. Pero básicamente la infraestructura es eso. 4,2 camas y Chile tiene 1,9, menos de la mitad. 1,9 camas por cada mil habitantes. Qué brutalidad más grande. Por lo tanto, tiene más o menos 37 mil camas para 17 millones de personas. ¡Qué horror! Ya vimos lo que nos pasó en pandemia. No, está clarísimo. Ya. Está clarísimo. Entonces, el tema es que para llegar a las 4,2 camas hay que tener 82 mil camas. ¿Ya? Y resulta que aquí en Chile tenemos 367 entre clínicas y hospitales. Y para poder llegar a esa cifra hay que hacer 450 más o menos hospitales nuevos. Es una fortuna, es una cifra pero astronómica. Astronómica. Entonces, yo lo que propongo derechamente en el libro es que hay que hacerlo en dos etapas. Durante los próximos 15 años, la primera prioridad que tiene que hacer un país, ¿ya? Deseo que la salud depende de la prioridad que el gobierno le dé a la salud de sus habitantes. Por lo tanto, es prioridad 1 la salud. Cosa que una persona no tenga que esperar y no lo desangre con el costo que tiene una persona en operarse. Para eso, yo propongo llegar a un nivel de tipo Portugal. 3,6 camas en una primera etapa. ¿Y eso significa la construcción de cuántos hospitales de aquí a 15 años? Eso significa la construcción de 257 hospitales, 260 hospitales de aquí a 15 años. ¿En algunos periodos de 15 años, don Germán, se han construido esa cantidad de hospitales o no ha sido nunca así? No, nunca, nunca. ¿Somos capaces los gobiernos de turno de construir? Bueno, esa es la pregunta, porque somos capaces, hay dinero, porque es lo primero que podría preguntar algo. ¿Hay dinero? No, no, si nunca hay dinero para nada, seamos claros, ¿ya? Pero déjame hacerte un análisis. Dentro de las estadísticas de la OCTE, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, a la cual Chile pertenece, Chile es noato en el tema y nos comparamos con Europa y todo lo más. Pero Chile siempre está en los tres últimos lugares, los más valos, no importa. Pero vamos avanzando. Y los únicos donde Chile es top 5, porque está en el tercer lugar después de Estonia y Luxemburgo, es en el endeudamiento que tiene en relación a su Producto Interno Bruto, a su PIB. Chile es tercero, tiene hoy día un endeudamiento del 36%, o sea, de lo que produce debe un 36%. Fíjate una cosa, Chile ha pasado de tener 5% hasta un 50% de endeudamiento. ¿De un 5% a un 50% de endeudamiento? Claro. Históricamente hemos estado así, ¿ya? Siempre estamos así en todo. Bueno, sí, es verdad. Pero si nosotros subimos, fíjate lo que voy a decir, subimos un 7% el endeudamiento externo, subimos un 7%, somos capaces de recaudar lo que necesitamos para construir esos 267 hospitales. ¿Y en qué topamos, Germán? ¿En la voluntad política? Exactamente. Bueno, aquí, es que no hay que echarle la culpa ni a la izquierda ni a la derecha cuando decimos, oye, mire el país que tenemos, ¿ya? Es culpa nuestra, que no le exigimos, porque hemos tenido gobiernos, fíjate los últimos gobiernos que hemos tenido, dos presidentes, los mismos, totalmente opuestos, y no han hecho nada para esto. Y lo digo claramente, ¿ya? La politiquería en este país es nefasta. Totalmente de acuerdo. Es una vergüenza. La verdad que llega a dar vergüenza porque estos son cifras y el público debería tenerlo claro, ¿ya? No es una cosa que yo esté inventando, está en las cifras. Por lo tanto, piensa que construir una cama, de acuerdo a lo que se ha construido últimamente, puede costar 18 mil UFs, es carísimo, pero eso te permite, ese endeudamiento adicional, poder construir todos esos hospitales. Después vienen los médicos. Porque, efectivamente, esa es la pregunta, ¿por qué no se hace? Fíjate que si tú sumas y multiplicas todo, te da que Chile necesita más o menos 18 mil millones de dólares para hacer eso. Le acaban de dar una línea, no es endeudamiento, una línea a Chile de 18 mil 500 millones de dólares, por si acaso. Pero, ¿para qué por si acaso? Hay que aplicar, hay que hacer. Pero, es que eso es urgente, eso es urgente. Urgentísimo. Eso es... Vamos, uno, salud en el libro. El salud. Dos. Dos, pensiones. Pensiones. Durante 35 años en este país, ¿ya? Hemos tenido un sistema de la AFP, que es un sistema de capitalización individual, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Chile no puede, no puede tener un sistema de reparto. Ahora, con todas las campañas que se hicieron para esta convención constitucional, era eliminar la AFP. Eso es imposible en este país. Es impensado. Primero que todo, pensemos que hoy día existen la AFP, hay más o menos 180 mil millones de dólares en el pozo de la AFP. Y eso sustenta el mercado financiero. Sácale ese dinero y se acabaron los créditos bueticarios. Pero aún así, aún así, yo soy partícipe de eso. Pero resulta que, y ahí es donde vienen los lobbies empresarios y todo lo más, y digámoslo claramente, que los presidentes no fueron capaces de soportar, ¿ya? Porque resulta que las AFP han trabajado para ellas. Mira, te voy a poner el siguiente ejemplo. Las comisiones, las comisiones, oye, es fero negocio porque resulta que las comisiones son al contado y resulta que independientemente del resultado, y van así. Deberían ser mixtas. O sea, una comisión fija, baja, y otro por contrarresultado. Por otro lado, tenemos seis AFPs en Chile. Ahora apareció una que se llama Uno. O sea, eso es concentración de poder. O sea, hay que darle competencia para que bajen. Y por otro lado, no tenemos un sistema de lo que nosotros llamamos seguridad social. Aquí no hay nada seguro. Resulta que todas las cotizaciones que tienen todos los trabajadores de Chile es en un fondo mutuo, no es en una seguridad social. Va así. Depende, suben las acciones. Y los trabajadores, que son los dueños, no lo controlan. Y además, quien le maneja su fondo son seis personas, seis ejecutivos, de seis diferentes AFPs. Eso sí es inaceptable. Sin perjuicio, para ya no entrar tanto en detalle, de quiénes son los dueños de la AFP y dónde van las platas de la AFP. Porque la última AFP que se acaba de formar, que era AFP I, uno de los dueños, que es una dueña, es hija de uno de los cabezas del grupo que recibe, el segundo que recibe más dinero de los fondos de pensiones para las inversiones de su empresa. No puede ser. Claro, indudablemente. No puede ser. Entonces, la AFP hay que modificarla. El sistema de cotización en fondo mutuo, la gente no cotiza dinero, cotiza cuotas. Ese es el fondo mutuo. ¿Por qué no cotizamos o guardamos el dinero en UF? ¿Por qué no? Entonces, se han hecho muchos cambios en la época del lago, muchísimos cambios, que lo único que han hecho es perjudicar al afiliado. Cuando ya dijimos al principio que la economía busca beneficiar. Debiera ser así. Debiera ser así. Debiera ser así. No negocios para alguien. Correcto. Mire, lo que hay que proteger es el mercado, no a los actores del mercado. Entiendo. Y aquí estamos protegiendo a los actores del mercado que hacen que el sistema de la AFP. Hemos fallado en eso. Entonces, Germán, salud, pensiones, vamos al tercer y cuarto punto. Al tercer punto es la educación. La educación. La educación, al igual que la salud, durante el gobierno militar, se le intrigó ya el desarrollo de la educación, al igual que la salud, a los privados. Yo soy partícipe de que los Estados no pueden entrar en los negocios y me parece bien que se privatice. Pero lo que no puede hacer el Estado ya es lavarse las manos después que se le entregó. Porque pasa lo que pasó en la salud y pasa lo que está pasando en educación. Educación se ha convertido en un negocio. Derechamente es un negocio. En un negocio. Pensemos que es prioridad para el Estado porque tenemos que pensar que un país no se puede desarrollar si no tiene educación. Educación si no hay un nuevo desarrollo. Por lo tanto, aquí no se ha aplicado. Mira lo que pasa. En parvulario. Toda la literatura dice, derechamente, que si no hay una buena educación en la época parvularia, se llega con una cierta tara a la universidad. O sea, todos llegamos medio fallados, falluques. Por lo tanto, hay que invertir derechamente en educación. En la educación media, hay que mejorarla. Obviamente, la calidad es fundamental. Los profesores deberían capacitarse, deberían ganar un buen sueldo porque ahí está el futuro de Chile. Pero también deberían dejarse evaluar. No entiendo cómo los gobiernos no permiten eso. Y nos vamos a la parte universitaria que es la que ha dado más que hablar respecto a si tiene que ser gratis, si no es gratis. Mira, mi concepción, derecho, es que lo parvulario y lo medio es un derecho. Pero la universitaria no es un derecho. Es una opción que toma el estudiante al salir de su colegio. Mi hermano dijo, yo no quiero estudiar en la universidad porque me voy a morir mañana. Así que voy a ir a trabajar. Fue una decisión que tuvo. Es una opción. Hay muchos que toman una opción de salir a trabajar o irse a vivir por el mundo. No es un derecho. Lo que sí es un derecho que el Estado le financie, pero desde un punto de vista bien estructurado, no un CAE actual, un CAE mejorado, le financie la carrera. Pero por otro lado, como se ha convertido en un negocio y en un negocio feo, piensa que hay varios puntos dentro de la universidad. Las carreras universitarias, y vámonos a lo que a mí me corresponde que es la parte que uno toma la ingeniería comercial. Primero que todo, dura cinco años la carrera. Pudieron durar tres, por ejemplo, cuatro. Tres duran Europa. Tres años duran Europa la carrera de ingeniería comercial. La carrera de ingeniería comercial. Es un negocio. Es un negocio. Pero, claro, le enseñan ética, le enseñan esto, pero rellenan. Y seamos claros, cuando Chile entró a la OCDE, ya le advirtieron a Chile que tenía que rebajar los años de carrera. Eso perjudica al estudiante, por un lado, porque resulta que tienes que estudiar cinco años, a la familia del estudiante que tiene que financiar cinco años, y al país. Porque resulta que ese niño estudió cinco años, en Europa estuvieron tres, lleva dos años produciendo para el país. Lógico. Y además, pagando su carrera. Por lo tanto, ya salimos dos años tarde. Lógico. Y son dos años más de ingreso para la universidad. Y las carreras son más baratas allá que acá. No me cabe duda. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El gobierno está protegiendo un engaño que se está haciendo. Te voy a poner un caso. Hay un ranking que se llama que es el más famoso, que es el Coacuarelli Simon, que ranquea todas las universidades, o la mayoría. Tú puedes ver mil universidades. La mejor universidad ranqueada en Chile es la Universidad Católica. Está en el lugar 161, 121. No está dentro de las 100, pero está llegando. La Universidad de Chile está en el lugar 167. y después quedan cuatro universidades dentro y nada más. Y tenemos arriba de 40 universidades en Chile. En mi opinión, tal es el engaño que se le hace al público, que te voy a dar un ejemplo. La carrera de ingeniería comercial en la Universidad Católica comparada con la carrera en la Universidad Golfo Ibañez. La Universidad de Golfo Ibañez, por lo que vi la última vez, es más cara que la Universidad Católica. ¿Y tú sabes en qué ranking está la Universidad Golfo Ibañez en el mundo? Pegadito al 800, 770. Una universidad de segundo nivel cobra más caro y estudia cinco años. Y le enseñan lo que no le enseñan afuera. Entonces, nos estamos engañando, estamos manteniendo este negocio y antes de ese negocio están los preuniversitarios, discriminadores porque en el fondo quien puede pagar hace que el cabro sube el puntaje y pueda entrar a una universidad. En Europa no te piden eso. Es una entrevista y tu currículum. Tu currículum de notas en el colegio y de lo que has hecho porque te pasa que hay niños que tienen ah, mira, yo tengo saqué 750 puntos en la PSU. ¿Ya? Ok, sacaste. Y mira, no sé si estudian medicina o ingeniería comercial. ¿Pero cómo? Si es un tema de vocación. Eso te lo detecta la universidad cuando te hacen la entrevista. Usted, mire, está bien, pero no sirve para ello. Entonces, realmente, tenemos que transparentar todos estos errores que hemos cometido. Que no son menores, son gravísimos. Son gravísimos. Germán, tenemos que ir a una pequeña pausa, seguimos con el último punto. Vamos y volvemos, estamos en el Caracara. Domingo estreno, 23 horas. Volvemos. Caracara, junto a René Sanz, Santiago Hotel, quiere que viva la experiencia en el Hotel Cinco Estrellas más sustentable de Chile. Ingrese al código CAC10 al momento de finalizar la compra de cualquier programa de fin de semana en su página web y automáticamente tendrá un 10% de descuento. www.renessancesantiago.cl Recuerde, código CAC10. Lujo y sustentabilidad van de la mano en René Sanz, A sólo cuatro horas al sur de la ciudad de Santiago se encuentra Puramar, hotel boutique que los invita a disfrutar de un momento único a orillas de sus playas maulinas. Rodeado por la pureza y majestuosidad de sus paisajes, Hotel Puramar es el lugar perfecto para vivir el nuevo lujo, tranquilidad, seguridad, exclusividad. Ven y disfruta esta experiencia de alto estándar en un hermoso rincón al sur de Chile. Amigas y amigos, ya está en funcionamiento el centro holístico y centro de eventos Casa Maipo, un lugar místico en las laderas del cerro con el mejor equipamiento para que celebre su matrimonio, graduación o la fiesta de la empresa. Además, Casa Maipo es durante la semana un centro holístico que reúne las mejores especialidades para el desarrollo del espíritu, meditación, mindfulness, yoga, biodanza, sonoterapia, tres servicios de excelencia en un solo lugar. Aquí, cerquita de Santiago, kilómetro 23, camino a San José de Maipo. Informes en www.casamaipo.cl, mail, reservas, arroba, casamaipo.cl. Amigos y amigas, Ocarrol Renta Car, a su servicio, 25 años de experiencia. Somos especialistas en el manejo de flotas menores a 50 unidades, atención 100% personalizada y esto no es solo una frase, sino nuestro espíritu. Te atenderá un ejecutivo exclusivo para todas tus necesidades relacionadas al arriendo. Así, te evitamos pérdidas de tiempo explicando lo que necesitas a las diferentes áreas. Nuestra misión es ser parte de nuestros clientes, no solo un proveedor de vehículos. Confíanos tu flota y preocúpate de tu negocio. Ofrecemos una gran variedad de vehículos y maquinaria según las necesidades de cada cliente. Tenemos el mejor renting y leasing, operativo del mercado, rápido y flexible. Elige tu modelo y nosotros te lo entregamos. Somos el único Renta Car chileno con oficinas propias en Argentina, Perú y España. Y en Chile, desde Iquique a Puerto Montt o Carrol Renta Car, siempre a tu disposición. ¿Sabes quiénes somos? Somos la empresa que buscan las empresas, las pequeñas, las medianas y también las grandes. Porque para cada una de ellas tenemos un plan a su medida que automatiza la gestión de tu negocio y que ordena toda su administración para que la veas incluso desde tu propio smartphone. Somos más que un ERP. Somos el sistema de gestión contable, administrativo y financiero más poderoso de Chile. Somos CAME ERP. Solicita tu demo en comercial arroba came.cl o visita came.cl Borde Río Pucón, el lugar de tus sueños. A 15 minutos de Pucón y con entrega inmediata. Excelente ubicación y conectividad 4G. Parcelas a la orilla del río. A minutos del lago Caburga, 15% de descuento por lanzamiento. Accesibilidad a electricidad y agua. Mundo Sur, parcelas y terrenos desde 1228 UF. MundoSurParcelas.cl Y volvemos los últimos minutos con el empresario y autor de este libro que es bestseller Humanizando la economía, el camino para que Chile alcance el desarrollo. En 20 segundos, 30 segundos, Germán, se nos fue el tiempo, se nos fue una hora rápidamente, apasionante, interesante. El último punto desarrollado acá, el último punto. El último punto básicamente es la seguridad. La seguridad. Divido en dos partes, seguridad jurídica y seguridad cívica. Cívica es carabinero y todo. Yo siento que nos entrampamos en una, los derechos humanos, etcétera. Hay que definir qué es prioridad, la seguridad de la persona o de los delincuentes. Y por el otro lado, la parte importante son los delitos cuello y corbata. Los delitos de cuello y corbata. Hay que dejarlo, ahí ya no puede haber lobby. Tiene que ser una cosa tremendamente estructurada. Castigar duramente las colusiones. Todo ese tipo de delitos tienen que estar escritos y determinados para poder evitar este doble chile que hay. Los que pueden ir presos y los que no pueden ir presos. Qué clara frase, Germán. Este doble chile que hay. Por cierto. Así que eso diría. Todo eso y las soluciones, algunas propuestas están en el libro. Humanizando la economía. Exactamente. Humanizando la economía. En todas las librerías y en Amazon, eso es. En todas las librerías y en Amazon, efectivamente, que lo puedan leer porque las ideas que están ahí no son las que tienen que ser, pero sí dejan abierto lo que es realmente importante para Chile y olvidarnos de todos los detalles o las peleas que estamos teniendo porque estamos pasando una situación muy, pero muy complicada. Se viene más complicado. No me cabe ninguna duda, Germán. Don Germán Polanco y tu reaga. Queremos recomendar y regalar naturalmente Monix. Estos anteojos fantásticos, distintos modelos para manejar, para el sol, para la sombra, para distintas dificultades de la vista, de la visión. Monix. Monix. Sunglass, ¿no es cierto? Y accesorios. Monix en el Apumanque. Monix en el Apumanque. Realmente fantásticos. En primer lugar para nuestro invitado. Y en segundo lugar esta maravilla. Omega, claro, Omega y Neuromag, Neuromag Pro. Sí pues, un obsequio de Well Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral. Well Plus, Well Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral. Y seguimos con los regalos. Seguimos con los regalos. Las mejores cecinas de Chile. Cecinas Chillán, productos boutique, en todos los puntos de venta, en todo Chile, a precio justo para la gran familia chilena. Una empresa con casi un siglo de tradición. Cecinas Chillán. Claro que sí. Y finalmente, y finalmente, esta joya. Esta joya que la saco de su bolsita. Viña Santa Cruz. Aquí está este vino maravilloso. Gran chamán. Viña Santa Cruz. Usted sabe muy bien casinos, juegos, paseos familiares. Realmente una maravilla. Tiene restaurantes, tiene hotelería. Santa Cruz. Viña Santa Cruz. www.vinasantacruz.com Vina Santa Cruz. Vina Santa Cruz. Su página web. Siempre a disposición. Vinos maravillosos. Todas las alternativas, todos los precios y una sola calidad. vinasantacruz.cl para don Germán Polanco también. Queremos agradecerle mucho, Germán, esta presencia, su tiempo, una hora de conversación humanizando la economía. Nos encontramos el próximo domingo, 23 horas, horario de verano, cara a cara. Usted sabe, la televisión distinta está aquí. Arriba los corazones, gracias y hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!